¡Gana tú este partido! ¡Apuesta ahora desde tu móvil! ¡BiWin! Bueno, estamos ya en los momentos, la etapa del año, cuando la Euroleague ya no hay gangas. Es decir, que inclusive hay algo que no me gusta a mí del todo. Fíjate, es que los que empiezan en Champions League, cuando se quedan terceros, se cae la otra competición, que es la Europa League. Entonces ya no hay partidos fáciles, ni muchísimo menos. En el principio, sí, puedes encontrarte en un grupo donde hay algún perito en dulce que viene de una liga no del todo profesional, como puede ser la italiana, alemana, inglesa, francesa o española. Pero ahora vienen los momentos de veras. Por ejemplo, esta semana tiene que ir Sevilla a Oporto. Oporto tiene un muy buen equipo de fútbol. Y mis amigos en BiWin quieren saber cuál es mi pronóstico. Menos mal que el Sevilla está en un buen momento. Lleva unos cuantos partidos, pues, dando la cara. No estaba del todo afortunado en el campo del Celta este fin de semana pasada, pero llevaba seis partidos antes de ese encuentro, todos ganando y además ganando contra el Real Madrid. Y está inclusive, pues, viendo a Athletic Club Bilbao a seis puntos para ese apreciado cuarto puesto. Entonces, vamos a ir con las cotizaciones. La victoria de Oporto paga un euro ochenta. Repito, es un muy buen equipo. El empate paga tres euros cuarenta. Y la victoria de Sevilla paga cuatro euros cincuenta. También es cierto que no solamente Oporto es un equipo muy bueno, sino también en su campo, pues, ya es que se hace rugir, etcétera, etcétera. Por ahí no veo debilidades en el Sevilla y ya está, pues, creciendo según vayan pasando los efectos en nuestra liga. Entonces, yo voy a apostar a favor del empate. Quizás, quizás, el favorito, evidentemente, es Oporto, pero no descarto que pueda empatar el partido de Sevilla. Y cuando vemos que la oferta que nos ofrece B-Win es muy suculento. Tres euros cuarenta por el empate. El Sevilla está jugando cada día a más. Yo opuesto para el empate. B-Win B-Win